La última y me despido Ah, desde mañana nos desvelamos a las pinches 8 de la mañana, la verga me vale verga No la ves, si tú a la funda ya estás No, ya no puedo, estoy en el baño, estoy en el baño, estoy en el baño y me meten La verdad, la verdad Desde mañana a mí, ahhh, ¿quién dijo esa mamada? ¿Quién dijo esa mamada? ¿Cómo? No, dios, ven sus mierdas, no vamos a llegar, pendejos Sí, de ladito llegas más que poco Oye, ¿por qué tú traes dinero, güey? Qué rico Apareces con dinero, ¿ya viste? No, güey Viene disparando uno, venle en su puta madre que viene atrás de mí, güey ¡El helicóptero! ¿Por qué tú traes fuego en el culo, güey? Ahí vienen unos putos, güey A tu izquierda, güey, vende ¿Y qué les hago un sándwich o qué, pendejo? Y va atrás de ti, güey, vende ¿A dónde van a caer? Hasta allá, ¿no? ¿Verdad? Sí De verga, si ya estaban de putos Si no los vencían, no se iban a caer antes, pinche bola de putos ¡A la verga! Me van a tirar, me van a tirar, me van a tirar, me van a tirar ¡Ay, ay, 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 cabrón! ¡Ese puto ya está agarrando armas, ¿eh? ¡Ellos, güey! Chispate por abajo ¿Dónde están? Acá... Me baje, me baje, me baje, me baje Casi va todo ese, ¿eh? Pinche camión me abateo aquí, ¿eh? Maldá, se la ventana, ¿eh? No, güey Quítamelo, güey, está contigo Itachi, no mames No mames, me caí Hijo de tu puta madre, me caí Y te va a chitar en el mismo cuarto No mames, le estás tocando a las mañanas ¿A quién, güey, qué? ¿No hay nadie allí arriba? Sí, ahí está, güey Que no, güey A ver, Gantos, ¿de dónde me estás dando? Aquí estoy, güey Del puente, del puente, del puente Puta madre, por ahí hay gente Se tiró uno, eh, se tiró uno, se tiró uno Se aventó uno ahí arriba No traes balas Tampoco, mamón ¿Qué es? Pateje en, donde Pateje, pateje Llega don pendejo chistoso Ah chinga, ese camión fue el que tiramos nosotros, ¿no güey? Ese camión fue el que lo bate ahí Pero yo no trae gente a rico, ¿sí? Sí, están acostados en el sillón y me vayas a despertar No, mijo, no nos hubieran partido la madre No nos hubieran partido la madre, mijo, no hagas esas preguntas tan absurdas ¿Para para dónde? Lo que sí han de estar cerca, ¿eh? Allá abajo con el Diego No, que le cargue la rueda Pues se me hace que sí, güey, pues ya no hay nada para agarrar aquí arriba ¿Me dispararon crono, güey? Oh, oh, a mí también Sí De aquí, de aquí, de aquí Debajo de donde estamos, de abajo donde estamos Oh, mamá, ese pinche Clayton sí tiene un chingo de caída de bala, güey No están aquí adentro, güey No, no, están ahí enfrente, güey No, no, están ahí enfrente, están ahí enfrente, están ahí enfrente No, mamá, es que te da ahí, está chistando enfrente de aquí, güey Sí, creo que están ahí enfrente, güey Sí, creo que están ahí enfrente, güey Sí, están ahí abajo, güey Oscar, Mike Que te da ahí enfrente, güey ¿Qué es esa pinche bala? Indicando el punto de vista. ¿Qué es esto? Aquí viene el helicóptero, güey. Ojo, aquí vienen todos, eh. Ahí sí, cato uno. Cato uno, cato uno. No mames, ya no traigo nada de balas, güey. No traigo nada de balas. Yo tampoco tengo balas, eh. Yo tampoco, yo tampoco. Ni una sola bala. No mames, qué pedo, qué pedo. Este pa' acá, este pa' acá. Acá lo tiré al prender. No, no. Uno se fue hasta allá, hasta verde, güey. Sí, aquí es grave. Justo se me acabaron las balas cuando lo estaba rafagueando, vale, verde. A ver si no tengo ni una pinche bala de nada. Y yo, güey, no tengo ni una bala ya tampoco. Siento bien, no tengo ni una bala ya no. Ni una bala ya y mejor no, no. Sin boca, tu puede ver una bala ya. Los avances ahí, los gato, el pecado, el pecado, el pecado. No, no, no. Sox, ¿qué pedo? Tiene uno adentro de ahí, ahí, ahí. Por ahí, por ahí. Ahí viene, ahí viene. ¡Arriba, arriba, arriba! Me tiró. Si me logran, si me pueden salvar ahí, eh, si me pueden salvar ahí, güey. Espérame, espérame. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ya revivió, güey. Ya revivió, ya revivió. ¡Falta nada, bestio! Agua, espérate, elitachi, elitachi, elitachi ninja, power ranger. ¿Dónde está este culero? Está arriba, güey. No, güey, yo vengo de ahí arriba. Espera, está la torre, está la torre. Sí, vengo yo de la torre, güey. Ay, cabrón, ya me están disparando del otro lado, güey. ¿Dónde está el otro lado? Acá estoy lleno, güey. Acá estoy lleno, güey. De donde explotó el camión. De donde explotó el camión. Ah, sí, ya lo sentí. Uy, espérame. Gracias, güey. Ay, güey, me espantaste. Ahí está, ahí, acá hay uno. ¿Hay ninguna ramita? No va. No. Vente. Vente, Omar. Se lutearon mi dinero. Muerto. Se fue hasta allá, güey. No, güey, no se llevaron mi dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nadie te luteó? Acá, güey, llegó mal. Ah, pendejo. ¿La de placas? Sí, güey, ya las agarré. Ay, cabrón. Arriba hay uno. Ya se subió su petejo. No. ¿En torre, va? Sí, güey, ya está en la torrecita. Volvió a subir a la torre. Ahí vinimos a comprar armamento y le aventamos unos putos RPGs. A ver, déjame tener dinero. Ahí está chido. Acá hay más billetes, güey. Siéntese. Verga. Adiós. ¿De dónde, güey? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, güey? Están cerca. Están cerca. Están cerca. Si me pueden cobrar. Están de al lado, eh. Ya están al lado. Es uno nada más, creo. ¡No mames! ¡Están cerca! ¡Están cerca! ¡Nos enviamos a los delitos! ¡Ey! ¿Quién necesita esto? Ahí está, dentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro se metió aquí, güey. Lo carajé, lo carajé. Se metió otro, se metió otro. Lo carajé, güey. Arriba. Arriba de ustedes, ¿eh? Está ahí adentro, güey. Enfrente, güey. Está ahí enfrente, ¿eh? Está ahí enfrente. Deja de haber aventado, güey, por detrás. ¡Saca! 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 Sí se aventó porque ya se amenazó uno. ¡Vuelven al destino! ¡Friendly UAV, allá va! ¿Puede tiende a revivir a todos sus compas, eh? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Pérate, espérate! ¿Puede no has podido revivir a uno, güey? ¿Tiene que llegar? ¿Cómo tal hijo de eso? No, tienen que poder revivir a todos. ¿Puede revivir a sus compas, güey? Vamos a caer lejos. ¡Puede revivir a los enemigos! Deja, voy por la reanima. ¡Están en el loot! ¡Están en el loot! ¡¿Pruede revivir a Duvet que se ha vuelto?! ¿Puede revivir a un loot? ¡Friendly! ¡Gracias! ¡¿Aquí no le dao?! ¡¿Aquí no le dao?! ¡¿Aquí no le dao?! ¡Hazón! Ya trae fantasma, porque no lo marca. Si, ya tiene el trono. Igual que mate que íbamos correteando, me marco equipo aniquilado, eh. Parry, bien entiende, eh, porque... No, mamó ya. Hay dos gulas arriba, eh. Hay dos gulas arriba. Ahí va. Ahí va. Aquí hay uno adentro, güey. Jotea uno, pero ya no tengo balas. Voy a revivir allí, eh. Tengo tres balas de metralleta. Y dos de fracos. Yo también me quedé sin barras. Ahí un morado cayó uno, eh, güey. Ah, viene cayendo alguien. En el armamento a lo mejor cayeron, güey. Porque había gulags volando. Bien, güey. Bombar. Esperame, esperame, esperame. Tenemos enfrente, eh, tenemos enfrente. Ya tiré a uno. Esperen, esperen, esperen. Ha batido otra vez. Ha tirado uno del carro. Ya tiré uno, ya tiré uno. Ya tiré otro, güey. Se está moviendo el otro, güey. Se está moviendo el otro, güey. Se está moviendo el otro. Son dos que se están moviendo, güey. Ahí dentro de la casa. Puta madre, agarré una pincha armación. Arriba, arriba, eh. Arriba. Son dos, güey, los que están arriba. Está roto, está roto, está roto. Ya, 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 cálmate, cálmate. Quietos, quietos, quietos. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. No tengo placas, güey. Ten, 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 ten. Te dan una de munición. No, ahorita la escuché que te dan. Sí, la tiré. ¿Y dónde está ahí? Hay más cara, güey. A la verga, hijo de puto mame. Soy bien verga con ese carajo, y neta. Las escaleras, está. Ay, ya le quiero cambiar para que no me ates. No, la neta, sí. Hable mal de ti, precioso. Es que, es que, es que soy bien verga, güey. Es que le siguen, que le siguen, que le siguen, que le siguen, que le siguen. Yo creo que me hayan venido a esta pesta. Y yo, que me joe chingas a toda tu pichu de madre. Vamos por este. ¡Vámonos, mijos! Vamos por... Hay que más... ¿Por fantasmita? ¿O ya tienen? Yo ya tengo V Yo ya tengo también Traigo V también, ya traigo, si es cierto Traigo V a V, güey Si quieres aguantalo, ¿no? Bueno, como veas ¡Górale! ¿Quién fue el pendejo que abrió la puerta? ¿Por qué está disparando acá arriba, güey? La corona, la corona, le están dando la corona, güey ¿Tiene equipo de arriba, güey? Si, pero es que si no le podemos subir, güey Si, pero es que si no le podemos subir, güey Está aquí, güey ¡Muyen! ¡Gazos está cerrando! ¡Vamos a la nueva zona de seguridad! ¡Gracias! ¡Ese güey se mata! ¡Gracias! ¡Bricadame, eh! ¡Bricadame, eh! ¡Bricadame, curadame, 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 curadame! La corona la maté, yo, güey ¿No te encuentras peludo? ¿A veras tú, Diego? Aguanta wey, pues tenemos así Cuando corre la zona, corremos con la zona Y cuando corramos con la zona Pues lo tiras para que con la zona veamos Quien está enfrente La mierda más veloz Que me puede haber aventado Están aquí enfrente wey Eh, saludamelo Hijo de puta Y acá también wey La zona Crackeado Márcame, márcame En verde wey, pero aquí en tienda hay uno Hay gente a todos bellizos porque Hayieron dos aquí wey Ya se subieron wey Ya se subieron wey Vamos a quedarnos abajito no wey Se les va a... Mami, si está aquí adelante este pendejo Se subió por la tirolesa wey Ajá, sí, por la de abajo No le subimos hace rato El de arriba nos va a costar un pedo bajarlo wey Mira, deja que avance El wey ya está avanzando, ya viste Acá en azul también hay wey Vente, vente, vente Ah, pinche tache, vente wey Vente, vente Vénganse, venganse acá con nosotros wey Acá está la tirolesa Sí, sí, sí Para caer los cuatro wey Vente, vente Ya tengo la tirolesa aquí viendo Pero no, no se ve nada No se ve nada diría ween Bámenele culeros Bu nombre Mames pinche mono Se tarda el chino, no, no? Cntenle culeros Que es que ya pues este culero De este culero, no corre S accessible No, que se estarán dando a su madre a金 No, no subáis, no subáis No suba, no subas, no subas No subas Apúrenle culos Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Están acá, güey Mira, te dejo mi dinero ¿Vas a subir? A ver, dale, dale, dale Dale, dale, dale Están enfrente, ¿y eso sí? Dale, pinche cholejón, te tardaste años En vez de irnos por arriba, podemos ir por aquí abajito, güey Pero de aquí vamos a ser franco fácil, güey Están ahí, güey ¿Verdé? Podemos bajar, güey, por aquí, si no nos van a ver por el puente Espérate ¿Juego paso son ustedes? Ah, sí Está bien, está bien, está bien, eh ¿Te vieron ya? ¿Qué? Ándale, ya no hay bug Vayan, 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 vayan Vayan, vayan Vayan, vayan ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está? Le partí su madre a tres güeyes aquí güey ¡Corran! ¡Corran! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! Ahí va cayendo este güey Por atrás viene uno eh, viene por atrás uno güey, viene por atrás uno Viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo Es Gulag, es Gulag, es Gulag Viene la zona, viene la zona, viene la zona Es Gulag, se quedó abajo, pendejo güey Aquí en frente ¿Se murió? Aquí hay otro, aquí hay otro Está dentro, está aquí adentro, está aquí adentro Se fue para enfrente, se fue para enfrente, salen enfrente ¡Muerto! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡Aaah! ¡Hijo de tu! ¡Aaah! Todos están por la montaña, creo güey Hay un escudo que grave por ahí, ¿no? No, güey Vamos por donde va a tomar, por la derecha La rodeamos, la rodeamos de este lado por allá Ayer... Ayer en azul están disparando, güey Yo diría que era más fácil por la izquierda, no güey, no mames Es que quiero ver que no venga nadie por acá atrás, güey Porque... Uno que se quede hasta la orillita Va a venir este, bordeando, güey ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! Quedan cinco de los otros equipos y quedan cuatro equipos, eh Denle, 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 güey Quedan cuatro en total Hay que ver la zona, hay que ver la zona por donde va Aquí viene para nosotros, ese güey tiene que venir De frente de ustedes, güey De frente de ustedes Otra vez Cuálchate a tu derecha, jesus, que no haya nadie, güey Porque tienes un cantón ahí, güey Bueno De hecho, si van a subir de ahí, güey De hecho, creo que veo a uno, eh, ahí adentro Allá abajo Dentro del equipo, güey Mira nada más, papá Mira nada más, papá Mira nada más, papá De derecha, jesus, de derecha, jesus De derecha, jesus A tu mera, derecha Ya nos quedan dos, eh Son dos contra cinco Son dos contra tres Me tiró, güey Está roto, está ahí, está roto Está roto Está roto Está roto Estaba bien roto, eh Está ahí y eso es el otro Ya no, ya no Ya no está, papá Ya no está papá Buena Pero mira cómo se van a caer, ¿qué dirías en el horno?